Música Sean todos bienvenidos En esta ocasión nos encontramos en el departamento de Metapank Específicamente por la zona de Limo Nuestros dos objetivos principales son 1. Conocer una de las cascadas más grandes del Salvador Y 2. Llegar hasta un lugar conocido como la Cuebona Aunque en realidad es una gran piedra Nuestra travesía inicia cruzando este pequeño río Al nomás iniciar nos encontramos esta pequeña subida Que nos da la bienvenida Pero una vez superada la subida Nos encontramos con esta vista Aquí esta zona donde grabo la mariposa Es conocido como Parque Jebo Turístico de Limo Es un lugar muy bonito para venir en familia Donde pueden realizar diferentes actividades Cuenta con su propia cascada Y con un pequeño museo La comida y el café de este lugar es delicioso Y para los que les gusta acampar en la naturaleza Cuenta con cabañas Pero nosotros seguimos nuestra travesía Hasta nuestro primer objetivo Que es la cascada Aproximadamente a 40 minutos del Parque Jebo Turístico Ya se puede observar la cascada Continuamos por este sendero Que como pueden ver Está lleno de agua Que como pueden ver Y al fin Estamos a punto de llegar A nuestro primer objetivo Vamos a ver Cifra Toda lavar Que cascada más hermosa, ¿verdad? Para que aprecien su belleza desde el cielo, les dejo estas tomas aéreas que hice Para que aprecien su belleza desde el cielo, les dejo estas tomas aéreas que hice Para que aprecien su belleza desde el cielo, les dejo estas tomas aéreas que hice Para que aprecien su belleza desde el cielo, les dejo estas tomas aéreas que hice Para que aprecien su belleza desde el cielo, les dejo estas tomas aéreas que hice Después de observar las cascadas, continuamos nuestro recorrido hacia nuestro segundo objetivo Que es la cuevona Para eso iniciamos con este atajo, el cual es súper difícil Se tiene que subir literalmente a gatas Pero como en mi caso acostumbrado a andar en lugares muy difíciles, esto no es nada para mi Como pueden observar Una vez superado el atajo, ahora sí nos dirigimos hacia la cuevona Como pueden observar, aquí es una parte más tranquila, es una parte plana Y según lo que nos comenta el guía, ya estamos cerca ¿Pero qué falta para la cuevona? ¿Pero qué falta para la cuevona? ¿Pero qué falta para la cuevona? ¿Un poquito más? ¿Ves? ¿Pero qué falta? Después de aproximadamente una hora de caminar, llegamos a la cuevona El cual como les había indicado, es una gran piedra en medio de la montaña Y obviamente lo vamos a subir Se ve en el agua Y al fin hemos llegado a nuestro objetivo número 2, que es la cuevona No sé por qué le dicen la cuevona, si es una gran piedra ¡Gracias por ver la cuevona! ¡Gracias por ver! Amén. 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 Para regreso nos pasó algo extraño, se empezó a poner todo bien oscuro. Amén. Y de pronto que se viene el agua Pero menos mal andábamos capas Y así terminamos la travesía del día Y si llegaste hasta el final Muchas gracias por vernos Gracias por vernos